Reclamar mucho menos a una liquidación de un trabajo que por ley constitucional, tú lo estás mencionando, por ley constitucional es derecho obligatorio al trabajador. Bueno, eso es anticonstitucional también. Tienen que entender los patrones temporales, porque nosotros somos patrones temporales cuando estamos en puestos de esta naturaleza, que no podemos evadir el cumplimiento de las leyes. Aquí la cosa es muy sencilla. Hay que ver el sueldo del trabajador, y a lo mejor hay que guardar 20 pesos de ese sueldo mensualmente para utilizarlo para su liquidación final, y así pues todo mundo contento. Hagan una figura donde no se erogue más recursos, sino que se les esté descontando en el camino, en pocas palabras que se nos bajen los sueldos, así, ¿no? Y después se reembolsa eso, pero que se cumpla con la ley. La ley es la ley aquí y en China, y hay que cumplirla, esa es la realidad. No podemos decirle a una persona, mañana te voy a asesinar y no vas a reclamar, por favor. Gracias, maestro. Información en Culiacán, Sinaloa. ¿Qué pasó?